En primer lugar, que hoy representantes del sector más entreguista de la oposición venezolana consumó en Washington la Operación Iguana. Esto quiere decir que estos nuevos diputados cayeron en la primera sesión de la Asamblea General y salieron corriendo a Washington a presentar informes y a recibir las instrucciones correspondientes de parte de los representantes de la ultraderecha en los Estados Unidos. La Operación Iguana decayendo y corriendo no solo por la razón de que se fueron de inmediato a Washington, sino por la razón del mitmetismo. Ustedes saben que la Iguana tiene unas características de mimetismo muy especiales. Salieron disfrazados con la bandera nacional y en Washington cambiaron de traje y se arroparon con la bandera de las barras y estrellas de los Estados Unidos. Lo menos relevante de los efectos prácticos, además por su evidente fracaso ante la comunidad interamericana, es la entrevista con el secretario José Miguel Insulza. Una hora y media de entrevista con el secretario de la Organización de los Estados Americanos nos deja como 69 horas y media disponible para otras entrevistas con representantes del Partido Republicano, posiblemente del Departamento de Estado, representantes de la ONG, financiistas internacionales y toda suerte de personajes u organización que les interesa contactar para los efectos del apoyo intervencionista en Venezuela. Es que es muy curioso además porque en este foro democrático que es la Asamblea Nacional, donde podrían ejercer con toda la libertad que tienen, más la inmunidad parlamentaria, su derecho a expresar su opinión y a batirse por sus ideas. Y lo primero que hacen es irse a Washington a malponer a su país ante la comunidad internacional, pero de una manera que se ha dado que es un evidente fracaso. Se están dando pronunciamientos en el resto de la América Latina sobre esta acción aventurada, irresponsable y poco inteligente del secretario general. Yo creo que a ningún país de América Latina le puede interesar ni a sus oposiciones patrióticas que sus problemas internos se vayan a ventilar ante foros donde opinen terceros sobre problemas que no solamente desconocen, sino sobre los cuales no tienen derecho a pronunciarse. Así que lo de hoy se puede presentar como un fracaso, pero como un acto también de entrega antipatriótica a intereses que no son los de este país, que no son los de los bolivarianos y que no deberían ser tampoco los de una oposición democrática. Gracias.